Samuel Puebla, jefe de departamento de la dirección de uso y manejo de la Comisión Estatal de Biodiversidad. Justamente en vinculación con el Hotel Mission Grand Cuernavaca, este 9, 10 y 11 de septiembre estuvimos colaborando en el marco del primer encuentro de jóvenes cocineras tradicionales con la vinculación al proyecto de Mercadito Verde Morelos. Los expositores tuvieron una colaboración brindando insumos, ingredientes de los proyectos que tenemos dentro de las seis categorías para poder generar diferentes platillos en el marco de una de las actividades que fue el concurso gastronómico de jóvenes cocineras tradicionales. Tuvimos la participación de cerca de 30 expositores del proyecto Mercadito Verde Morelos y celebramos la primera edición con ellos en este espacio que esperamos se pueda lograr consolidar.